Ahora, dicen que no hay nada más relajante en la vida que observar a un pez. Sí, es cierto. Yo puedo pasar horas y horas admirando a mi pez. Cuesón. Cuesudo, creo que es el nombre técnico. Ah, bueno, mejor vamos a poner atención a este milagro de la vida con aletas. Chiquis, ¿mi caracol? ¡Ya tuvo un bebé caracol! ¡Ay, cosita! ¿Mirales son del tuyo? ¡Vean! Espera, espera. Si es un caracol, ve ahí están los sentimientos, ¿verdad? ¡Ay, bebé! ¡Es cierto! Es una mujer me ha hecho algo. ¡El milagro de la vida! Pero vean, ve... ¡No! ¡No! ¡Se lo quiere comer! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡No lo puedo creer! ¡Se lo comió! Y ahora el pobre caracol descansa en pez. Y pensar que por ese pez desalmado, maldito, ahora tengo que cargar las cosas del súper sin bolsa de plástico en una yate. Oye, lo mismo le pasó al pez al partido Encuentro Social. O sea, se lo comieron y perdió su registro. ¡Baboso! Que le den fibra al pez y que se esperen para mañana, porque de que sale, sale, ¿no? Y siempre me han dicho que las peceras son bien peligrosas. O sea, ahí luego van a toda velocidad y llenos y son bien babosos y... Ajá, te agandalla. ¿Pero quién se cree ese pez? ¿Ramírez Cuellar tragándose a Yakulka 6-Shirota Polenski en morena? ¿Saben qué? Ese pez debería de estar en la Guardia Nacional. Sí. ¿Así? Ah, échate la voz, manito. Ah, sí. Este, regrésate a tu país, caracol. Regrésate al Salvador o lo vas a lamentar.